Y dice, ámanos con más compadre, vamos a ver, ja, 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 ja Y dice, sabor a cumbia, solo por ahí, solo por ahí, por ahí, por ahí Y dice, guás a la delmer y su chanchona, dímelo, chiquito veloz Me preguntaron a mí, si estoy feliz con ella Recuerdí que te amo, más me muero por ella Hoy estamos juntitos, y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño, que vamos llevando entre golpes y besos A veces discutimos, y hablamos de más Si me manda muy lejos, me manda la casa y me vuelve a llamar Y dice, entre golpes y besos, te odio y deseo, amión y ternura Dos personas que se aman, estando en la cama, hacen mi locura Y yo sigo viviendo, sufriendo y llorando, si amor en permiso Mi principal está ella, mi mundo sin ella, no tiene sentido Dime algo, no tiene sentido Dime algo, DJ niño Dime algo, DJ niño Dime algo, DJ niño ¿Dónde está mi gente a hacer la vara esta noche? ¡Hey! 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 ¡Mi gente de Otura! ¡Ay, hombre! ¡Y si! Me preguntaron a mí Si soy feliz con ella Que por ti que te amo Más me muero por ella Hoy estamos juntitos Y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño Que vamos llevando entre golpes y besos A veces discutimos Y hablamos de más Si me manda muy lejos Me falta la casa y me vuelve a llamar Entre golpes y besos Te odio y deseo Pasión y ternura Personas que se aman Estando en la cama Hacen mi locura Y yo sigo viviendo Sumbiendo y llorando Mi amor en permiso Pero me falta ella Mi mundo sin ella No tiene sentido ¡Ay, hombre! ¡Bés a los villas y niños! ¡Y dice! Sube por ahí Sube por ahí Por ahí ¡Ay, hombre! Sube a sabor, sube a sabor ¡Ay, ha, pa, 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 pa! ¡Uy, ya! ¡Uy, ya! Sube por ahí Sube por ahí Ay, agüita Agua de coco Ay, agüita Agua de coco Caramba que las mujeres Vuelven a los hombres locos Caramba que las mujeres Vuelven a los hombres locos Ay, agüita Agua de coco Ay, agüita Agua de coco Caramba que las mujeres Vuelven a los hombres locos Caramba que las mujeres Vuelven a los hombres locos Caramba que las mujeres Vuelven a los hombres locos Caramba que las mujeres Vuelven a los hombres locos Ay, agüita Agua de coco Ay, agüita Agua de coco Caramba que las mujeres Vuelven a los hombres locos Caramba que las mujeres Vuelven a los hombres locos Ay, agüita Para mi gente de Guatemala Ay, agüita Honduras El Salvador Y siga el sabor Siga el sabor Siga el sabor compadre Vamos a ver Siga con más cumbia de la buena Así que pónganse las pilas A bailar esta noche Porque después de nosotros Vienen mermero y chuchachona ¿Ok? Y dice Sabor a cumbia de la buena Ja, 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 ja ¡Hey! ¡Ay! Ay, a sonar los tambores Esa nena se amaña Al gonar de la caña Marinando sus amores Esa nena se le da La que goza mi cumbia Y como terraria Me contenta ya caramba Con su pollera colora Por eso le digo Ay, mi nena Díganse pa' allá Con su pollera colora Como sanduquea Como se mueve soledad Y aquí pa' allá Viene gozando soledad Con su pollera colora Como sanduquea Como se mueve soledad Con su pollera colora ¡Ay, obla! Colombia suavecita Para mi gente de Colombia Si hay ¡Ay! ¡Vosa la cartacita! ¡Ay! 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 Con tu soledad, porque estoy contento, pero con su movimiento, inspiración a mi me da, tiene sabor a canela, vamos a morar pimienta, y que va a estar recontenta ya caramba, con su pollera colora, por eso lo digo, ay mi nena, di no te vayas. Con su pollera colora, con más ando que hago, más se mueve soledad, con su pollera colora, viejita ya viene gozando soledad, Con su pollera colora, con más ando que hago, más se mueve soledad, con su pollera colora. ¡Ayudando! ¡Guaneto, dale, en vivo! Y sigue a saber, sigue a saber, vamos rapidito. Y dice, y dice... ¡Ven a saber a cumbia! Dímelo, licito. ¡Ven a saber a cumbia! ¡Ven usted! ¡Ay, hombre! ¡Guaneto, van, en vivo! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Súbele, que súbele, que súbele, que súbele, que súbele! Yo la vio la otra vez ¿Dónde? Paradita ahí en la esquina ¿Sabe de qué estoy hablando? ¿De quién? Esa que es mi vecindita Yo la vio la otra vez ¿Dónde? Paradita ahí en la esquina ¿Sabe de qué estoy hablando? ¿De quién? Esa que es mi vecindita Qué bonita, qué bonita Esa es mi vecindita Qué bonita, qué bonita Esa es mi vecindita ¡Súbale, que súbale, que súbale, que súbale! ¡Guaracopá! 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 Yo la vio la otra vez Hoy un perro muy bonita Y ella se me chiviaba Y me movía la cadera ¡Guaracopá! Yo la vio la otra vez ¡Guaracopá! ¡Guaracopá! Paradita ahí en la esquina ¡Guaracopá! ¿De qué estoy hablando? Esta que es mi vecinita Que bonita, que bonita Esta es mi vecinita Que bonita, que bonita Esta es mi vecinita Yo soy viejito y no me siento acabado Por donde quiera ando gozando la vida Soy viejito y no me siento acabado Por donde quiera ando gozando la vida Siempre me siento acabado Y con placerlas todo lo que pida Siempre me gustan las cosas con cuidado Y con placerlas todo lo que pida Hay muchos ricos que en verdad tienen plata Que por tacaños no disfrutan la vida Hay muchos ricos que en verdad tienen plata Que por tacaños no disfrutan la vida Porque le duelen gastar en las muchachas Y cuando mueren otro costan la plata Porque le duelen gastar en las muchachas Y cuando mueren otro costan la plata Yo soy viejito pero sabroso Con las muchachas yo siempre gozo Yo soy viejito pero sabroso Con las muchachas yo siempre gozo Allí en mi casa yo tengo a mi señor A las que quiero y adoro con fervor A las que quiero y adoro con fervor Que en mi casa yo tengo a mi señor A las que quiero y adoro con fervor Que no me sele siempre le digo a ella Aunque le diga que ando con otro amor Yo soy casado cuando estoy en la casa Y cuando salgo vuelvo a ser solterito Y disponible a todas las muchachas Que en las que quieran gozar con el viejito Y disponible a todas las muchachas Que en las que quieran gozar con el viejito Yo soy viejito pero sabroso Con las muchachas yo siempre gozo Yo soy viejito pero sabroso Con las muchachas yo siempre gozo Vamos a ver, vamos a ver Sigue bailando, sigue bailando, sigue gozando Recuerden que somos Guanaco Pan señores Gracias Mermer por la invitación compadre Esta agrupación ya lleva Llevamos 15 años tocando ya al público Así que gracias por preferirnos Guanaco Pan y dice ¡Gracias! 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 ¡Gracias!